Campeones, nueva agenda semanal oficial, tenemos la llegada oficial de un nuevo bonus de diamante, vamos a estar hablando acerca de la fecha Nueva skin, Jinjan dorado en torre de token, por aquí les voy a estar enseñando varias imágenes para que ustedes puedan visualizar lo que va a ser este evento También tenemos un bonus de diamante que va a estar espectacular para lo que viene siendo esta llegada, así que empezamos Vamos a comenzar directamente con lo que viene siendo la nueva agenda semanal, les quiero comentar que está muy bonita la agenda semanal, en lo personal me gusta muchísimo No se olviden que mañana, si no me estoy equivocando, parece que tenemos la nueva actualización, así que me gustaría hacer un video hablando acerca de todo lo que vamos a tener en esta actualización Pero ahorita me quiero dedicar 100% a lo que viene siendo la agenda semanal y si sobra tiempo le damos un poquito a lo que viene siendo la actualización Pero antes de empezar, like, compartir y suscribirse, empezamos Como ustedes pueden visualizar, nueva agenda semanal, seguimos con lo que viene siendo el mismo logo del evento de la semana pasada Y tenemos para hoy en la noche, algo que me sorprende muchísimo, nueva oro royal Santi Méndez nos has mentido otra vez Como ustedes pueden visualizar, yo me dejé llevar por una información que sacó Santi hablando acerca de la oro royal Yo creo que esto puede ser un error, creo que es un error de la oro royal Pero bueno, ahí se puede ver una oro royal que no debe de ser Pero bueno, vamos a esperar que pasa, vamos a ver que dice Santi Méndez en el transcurso del día Él estuvo comentando acerca de otra oro royal Pero aquí han colocado esta de aquí Garena ya anteriormente en lo que viene siendo las agendas semanales siempre se suele equivocar Así que vamos a esperar el video de Santi Igualmente voy a tratar de escribirle para ver si por lo menos por Instagram puedo corregir esto Miércoles, recarga para caídas, ruleta mágica, look royal y oro royal La oro royal puede ser algún error, así que vamos a ver que pasa en el transcurso del día Tenemos ruleta mágica, descuento especial y recarga de cuchillo Como ustedes saben, ya esto yo les estuve comentando anteriormente Por aquí les voy a estar enseñando un video para que ustedes la puedan visualizar M10-14 ¿Por qué llama mucho la atención este descuento especial? Básicamente porque Garena sacó un token universal En el que tú este token lo vas a poder estar utilizando con cualquier arma evolutiva Para que pueda alcanzar su nivel máximo Entonces esto está gustando muchísimo, está agradando mucho Ya que de esa forma vas a poder utilizar cualquier token con cualquier arma Bueno, el único token con cualquier arma viene siendo la oración completa Tenemos para el día sábado una recarga de cuchillo Me parece que ya anteriormente les estuve enseñando esta imagen Todo esto ya tiene que ver con la nueva actualización Ya que lo que vamos a estar visualizando ahorita pertenece a la nueva actualización Tenemos una ruleta de token, esto yo ya les había comentado anteriormente Esto estaría llegando con lo que viene siendo varios eventos relacionados con la misma skin Por aquí podemos ver otros eventos relacionados que tienen que ver con la agenda semanal Y con la misma skin para que ustedes puedan estar visualizando todo esto ¿Cuándo estaría llegando este evento? Pues básicamente este evento lo tenemos para el sábado Ruleta de tokens ¿Cómo funciona la ruleta de tokens? Ustedes ya saben que esto es un evento que Garena suele utilizar muchísimo Ya que a mi en lo personal es un evento vamos a decir un poquito complicado Ya que depende muchísimo de la suerte Aquí como ustedes pueden visualizar tenemos una ruleta de token pero con diferentes armas Si tu cuentas con muchísima suerte cualquiera de estos giros Tanto el económico como el caro te puede dar directamente lo que viene siendo la skin Pero eso es lo complicado Y si no vas a tener que conseguir cualquier token para irte directamente a la tienda Y poder estar consiguiendo esta skin Pero ya por un valor un poquito más caro o más complicado por así decirlo Aquí como ustedes pueden ver esto vienen siendo los fragmentitos para poder conseguir directamente la skin Algo que nos da un vistazo y me gusta muchísimo Tenemos una ruleta mágica Yo anteriormente ya les había estado enseñando lo que viene siendo esta imagen Como ustedes saben ya es muy habitual las filtraciones que se le sacan a Garena Entonces por aquí ustedes pueden ver lo que viene siendo los ítems Ahora hay algo que aquí no está en la agenda semanal Ya que esto tiene que ver para la próxima semana Pero yo tengo un adelanto para que ustedes puedan visualizar lo que vamos a tener próximamente Ustedes pueden ver el diseño tanto de la recarga de cuchillo como de la ruleta mágica Pertenece nada más y nada menos que a uno de los primeros eventos que vamos a tener con esta actualización Efectivamente vamos a tener nada más y nada menos que la llegada de la Jinjan dorada Va a estar llegando en torre de token Si no me estoy equivocando este evento lo vamos a tener disponible del 13 al 27 Va a durar una o dos semanas si no me estoy equivocando Por aquí me parece que tengo las skins para que ustedes la puedan visualizar Pero antes de irnos para allá yo creo que vamos a hablar acerca de este nuevo bonus Nuevo bonus de 14 al 15 Que casualidad que la Jinjan justamente llega el mismo día Por recargar 500 diamantes Nos van a dar un beneficio de 300 diamantes gratis adicionales Entonces esto yo voy a tratar de irles hablando De irles trayendo información como vaya saliendo Para que ustedes también puedan estar al tanto con todas las novedades que tengan que ver con la agenda semanal Me gusta muchísimo este evento Lo que viene siendo de la agenda de la oro royal Vamos a tratar de poderlas hacer un video más tarde Pero me gustaría muchísimo que ustedes puedan visualizar lo que ya tenemos en filtraciones Ya que a Garena se le ha colado nada más y nada menos que todas las skins que vamos a tener próximamente Déjenme ver si por aquí puedo sacarles unas imágenes chiquitinas Para que ustedes la puedan estar visualizando Y de esa forma puedan ver todo lo que vamos a tener próximamente Ya con la llegada oficial de lo que va a ser la actualización ¿Qué vamos a tener con la llegada oficial? Vamos a tener los próximos pases Aquí ustedes van a poder estar visualizando tanto la skin del hombre como la de la mujer Voy a tratar de hacer un pameo súper súper rápido Para esto poderles hacer un video más largo Y poderles estar enseñando todas las skins directamente en un mismo video Y así ustedes puedan visualizar todo lo que vamos a tener en esta nueva actualización Que para mí está espectacular Miren este pase Me hace recordar mucho a Fornite Tengo que relacionarlo con Fornite Y por acá podemos ver las primeras filtraciones que tienen que ver con la nueva actualización Campeones No se olviden que si les gusta todo este tipo de contenido Like, compartir y suscribirse Se me cuidan Chao, chao No se olviden que 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 no